Alex Cross, el abogado de la gente Cuando te arrestan de repente Alex Cross te ayudará Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Halo! Buenas tardes, señor Cross Sí, señor. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Mire, quería preguntarle algo solamente porque como estoy muy manejando Sí, señor La fianza que se pagan a favor de personas cuando salen libres, ¿ese dinero se pierde? Bueno, depende Depende, depende Por ejemplo, si me puede dar más detalles Me puede dar más detalles de la cantidad de la fianza y todo eso Me parece que el caballero nos dijo que iba manejando Ok, ok, le voy a decir una cosa Ok, depende Ok, primero Si hay una fianza de 100 mil dólares Ajá ¿Y si usted tiene 100 mil dólares en efectivo? Y tiene que ser cash No, pero 100 mil dólares en su banco o lo que sea ¿Y qué si quiero llevar mi casa y la pongo como equity? Yo lo puedo poner como colateral Como colateral Pero si tiene los 100 mil dólares Ajá Se le puede pagar ese dinero a la corte Directamente Directamente Y después de que el caso termine Le regresan el dinero Todo el dinero Todo el dinero Ni siquiera administrative cost Correcto Pero la gran mayoría de la gente no tiene la fianza completa ¿Me entiendes? Y tienen que ir con un bail bond Con un fiador El fiador le cobra 10% para prestarle la fianza No negociable A veces es negociable, sí Es negociable Pero lo general Lo general Lo general es que ellos cobran 10% Y si son 100 mil dólares Es 10 mil dólares O sea Y esos 10 mil si se pierden Porque usted le pagó a ellos 100 mil A mí A 10 mil Para que le prestaran Para que le prestaran 100 mil ¿Me entiendes? So Obviamente Ya Si usted usa un fiador Si lo pierde Porque ¿Cómo hace el dinero el fiador? Así hace su dinero el fiador Y la tragedia aquí es de que Por ejemplo Si le hacen a uno cargos falsos Ajá Y luego después Azota uno con los 10 mil dólares Para sacar a aquel individuo a 100 mil Con una fianza de 100 mil Y resulta que dentro de 3 semanas Se encuentra de que fueron cargos falsos Y la fiscalía dice Ya no tenemos cargos en contra de usted Ajá ¿Esa lana se pierde? A usted Holy guacamole Ya la cosa que en la corte criminal Y en general Cuando se trata del El proceso penal Todo el mundo Es responsable Por sus propios gastos Con respeto A su defensa criminal Ajá No pueden ser recompensados Ajá Por el gasto De defensa criminal No existe ninguna recompensa Muy interesante Del Chapo Y por qué no nos das tu teléfono Y el trabajo que tú haces Y luego te pregunto algo del Chapo O te comento algo del Ok Yo soy el abogado Alexander Cross Nosotros somos abogados De defensa criminal Le ayudamos a las personas Que han sido arrestadas Y acusadas Por haber cometido Delitos Si alguien en su familia O si un amigo suyo Ha sido arrestado O acusado Llámanos para hacer una cita gratis Llámenos para hacer una cita Ese número es el 1-800-530-1800 Estamos aquí en toda la área de Bahía 1-800-530-1800 Y como siempre Por casos criminales Casos penales Damos la primera cita gratis En nuestra oficina Siempre estamos aquí Todos los martes y viernes A las 12 y 35 Respondiendo a sus preguntas Con respeto a los casos penales Y también nos pueden hacer preguntas En nuestra página de Facebook Live Doctor Alex Abogado De nuevo 1-800-530-1800 Bueno vamos a estar llamando Telefónica Pero ya fue